hola chicos como están buenos días una vez más en otra aventura que estoy haciendo esta vez con unos amigos un compañero de promoción de colegio y bueno nos vamos a divertir dos días pasando de paseo campamento y de repente algunas locuras siguiente voy a presentar a los chicos que están acompañándome en esta ocasión así que vamos con ellos a ver adelante está nuestro amigo john solano quien sigue el cangri no estos muchachos estos muchachos caminan full así que si alguna vez se quieren unir a este grupito con confianza por Gracias por ver el video. 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 No hay cosa más hermosa que estar dentro de la naturaleza y verte lo frágil y vulnerable que es el ser humano frente a la naturaleza. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.